yo buenas tardes padres de familia bienvenidos hemos estudiado rusia como pueden ver hemos hecho muchos proyectos de arte basados en los símbolos de rusia como podemos ver hemos hecho la catedral san basir hemos hecho los huevitos que son parte de las muñecas rusas que es un conjunto de muñecas que se llama milushka luego también tenemos el ballet que es muy común en rusia tenemos el huevito también que es parte del símbolo y el oso las banderas los hicieron ustedes gracias por cooperar con nosotros en esta noche multicultural o virtual y muchas gracias felices fiesta nos vemos felices fiestas